Los gatos son animales elegidos por muchos humanos, no solo por su belleza, sino también por su valor como mascota. Por eso han sido considerados como uno de los animales más perfectos del mundo. Son muy inteligentes, desde pequeños nos enseñan muchas cosas. En todo su comportamiento ellos saben lo que quieren y cómo hacérselo saber a los humanos con su baile y su mirada de tristeza. Durante miles de años los felinos han servido como compañeros de las personas. Los antiguos egipcios los adoraban como dioses y siempre han sido considerados símbolos de fertilidad y de buena suerte. Síguenos para enterarte de más y pulsa like.